¿Qué tal? Y bueno, ahora sí nos vamos a los temas que llaman mucho la atención y que seguramente después del debate, pues algunos ya los ha compartido con muchos ciudadanos a través de medios electrónicos, pero es importantísimo en este momento entrar al corazón de las campañas, poder llegar a las propuestas de esta manera. Y por eso me gustaría, primero que nada, que nos platique un poco acerca de su trayectoria de educación y cuáles serían sus propuestas en esta materia. Claro que sí, Marvick. Un servidor es maestro. Tenemos una trayectoria ya como maestro de educación normal. Estoy convencido que la educación es la única manera de poder transformar una sociedad. El magisterio en Francisco I. Madero a nivel Estado y a nivel nacional ha sido un actor fundamental en las transformaciones sociales y principalmente en Francisco I. Madero. Hoy debo decirte que nuestro municipio es el municipio con más maestros a nivel estatal y a nivel nacional porcentualmente. Tuvimos una gran institución, la normal rural Luis Villarreal, y sin duda alguna eso fue fundamental para que hubiera tantos maestros en nuestro municipio. Tuve la oportunidad de formar parte de muchos proyectos a nivel estatal, a nivel nacional, con la actualización y profesionalización del magisterio. Tuvimos la fortuna de formar parte de un equipo nacional, los cuales encabezamos el proyecto de la creación de centros de actualización y profesionalización del magisterio. Lo hicimos en Puebla, lo hicimos en San Luis Potosí, lo hicimos en Morelos. Un centro de actualización y profesionalización del magisterio, el cual consiste que a través de fundación, de fundaciones se puedan conseguir subsidios para fortalecer la actualización y profesionalización del magisterio. Yo recuerdo mucho en San Luis que un doctorado de calidad donde el maestro pagaba el 25% y el subsidio de la fundación era del 75%. Sin duda alguna hoy la educación será la única forma de transformar una sociedad que está tan descompuesta. Muchos gobiernos de repente le han apostado a combatir la corrupción, a combatir el narcotráfico, pero que yo creo que la respuesta está en la educación. Si hacemos comparativos con otros países que son referentes en la educación, son los últimos lugares en corrupción y en delincuencia. Yo creo que la estrategia para poder transformar un municipio, un estado y un país es apostar en la educación. De hecho parte de las propuestas que traemos para Francisco I. Madero es esa, la creación del centro de actualización y profesionalización del magisterio. Que a través de esa fundación se busca el subsidio para doctorados, para maestrías, para certificaciones de calidad. De mucha ayuda sería para el magisterio de Francisco I. Madero, pero principalmente para la que es nuestra materia de trabajo, para nuestros niños, para nuestras niñas y nuestros jóvenes. Otra de las propuestas que traemos para la educación es la creación de un centro de atención múltiple, un CAMP como todos lo conocen. Francisco I. Madero carece de un servicio de esa naturaleza. Y que en el diagnóstico que un servidor hizo de Francisco I. Madero, encontramos a muchos niños y jóvenes con una discapacidad, llámese física o llámese intelectual. Y que un centro de atención de esa naturaleza le permite al niño o al joven poder desenvolverse, poder no ser dependiente de nadie más. Además de que te incluyen en el ámbito laboral, hoy las empresas están obligadas a que se contrate a personas con discapacidad, a que se contrate a adultos mayores. Y el centro de atención múltiple es uno de esos medios. Ya se hizo el estudio de factibilidad y vamos por muy buen camino para poder tener en nuestro municipio un centro de atención múltiple. Me gustaría que nuestro municipio, siendo la cuna de maestros, se puedan desarrollar foros educativos, congresos educativos. Sería un gran referente, no solamente en el municipio, sino en toda la región. Esas son parte de las propuestas que traemos para el tema de la educación, Marlic. Candidato, también hemos escuchado y hemos visto que ha llevado la propuesta de minería. ¿Cómo serían esas propuestas en materia de minería en su municipio? Y si ha hecho ya alguna valorización para que esto sea viable. Fíjate que increíblemente nuestro municipio es un referente en el sector minero. Cuando yo empecé a conocer a Denganzá, que debo hacer una mención, es el primer asentamiento de nuestro municipio. Denganzá tiene la mejor caliza a nivel nacional. La segunda mejor caliza a nivel mundial. La mejor es la de Brasil. La segunda es la de Denganzá. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Tenemos más de 460 hectáreas de ejido, donde se encuentra sobre la superficie. La desventaja de Brasil te podría decir que se tiene que extraer. Y aquí por tener una caliza a la superficie, tiene menor humedad. Y de esa manera se pueden generar de mejor manera los productos. En el tema de la molienda es más fácil poder moler esos productos. Tenemos un 98% en la pureza de la caliza de ahí de Denganzá. Esa caliza se utiliza para producir vidrio, tiene un grado alimenticio, un grado farmacéutico. De hecho, gran parte de la materia prima que utiliza cementos a pasco es de aquí de Denganzá. Desafortunadamente, nuestra comunidad solamente se ha conocido por las tragedias, por los derrumbes, por los muertos y no por ese gran potencial. Lo que requiere hoy esta comunidad es inversión pública y privada. Me tocó conocer los procesos, ahí te puedo decir en qué consisten. Va a renar en el cerro, meter la dinamita, poner 6 metros de mecha, un metro te da más o menos 4 minutos 20 segundos y se hace la detonación. Después, con un proceso un poco rudimentario, con un marro, se rompe la piedra y a partir de eso se vende. Cuando si tuviéramos en la comunidad, en el ejido, equipos de barrenación, desde un steam, desde un compresor, desde un triturador, desde un molino, podríamos generar no solamente la grava, podríamos generar desde estuco, desde pegazulejo, desde cal, desde cemento. Pero desafortunadamente no se le ha volteado a ver a ese sector que, pues desde mi punto de vista, ese sector puede sacar adelante a nuestro municipio. Yo veo a Venganza como una zona industrial y que de esa manera habría una gran derrame económica y cientos, cientos de empleos en nuestro municipio, que hoy es una de las mayores necesidades que tiene Francisco I. Madero. La falta de empleos, la falta de trabajo, ese sector puede sacar adelante a nuestro municipio. De hecho, como referente, Cementos Fortaleza, una cementera muy reconocida en los últimos años, intentó llegar ahí en Venganza. Desafortunadamente no se generaron las condiciones, pero intentó llegar por esa gran fortaleza que tenemos, 98% de pureza. La segunda mejor a nivel mundial y la mejor a nivel nacional. Además, tenemos Dolomita, que es una de las mejores a nivel nacional. Tenemos mármol de una excelente calidad. Lo único que hace falta es voltear a ver al sector minero. Candidato, interesante lo que nos comparte. Un tema también muy relevante en estos días, en donde sobre todo seguimos visualizando en las noticias y buscando todos los días cómo vamos en el semáforo de salud en el tema de la pandemia. Me gustaría que también nos expresara cuáles serían algunas de sus propuestas en este ramo. El tema de la salud, sin duda alguna, hoy es el tema más importante a nivel nacional, a nivel mundial, que hoy ha aparecido una pandemia, la cual nos tiene atemorizados. Un virus que ha cobrado millones de vidas a nivel mundial. Cuando analizábamos cómo estamos en el tema de la salud de nuestro municipio, está increíblemente abandonado. Contamos solamente con cinco centros de salud, con una clínica del Issste. Somos más de 35 mil habitantes en el último censo. Hoy datos estadísticos nos hablan de más de 35, pero estoy seguro que le estamos pegando a los 40 mil, pero sin embargo no ha habido un censo en los últimos meses. Pero 35 mil habitantes para solamente seis clínicas que te brinden atención de la salud es imposible. Hoy debo mencionarte que una de las principales propuestas que traemos es la gestión de un hospital. Un hospital el cual ya se tiene un terreno. Un terreno el cual adquirieron los maestros jubilados del municipio. Por recurso propio, con su dinero de ellos, lograron comprar ese terreno. Un terreno el cual ya tienen escriturado. Y que desde este espacio, si me permites, enviarles mi saludo y mi reconocimiento a los maestros jubilados de Francisco y Madero, que preocupados por la salud, preocupados por un hospital para el municipio, se quitaron dinero de su bolsillo para comprar ese terreno. Hoy lo único que ellos han expresado es que no ha habido ese respaldo de una administración municipal con una representación legal de un municipio para hacer la gestión ante la instancia correspondiente. Hoy lo hemos manifestado y hoy precisamente estuvimos con ellos, donde le hemos ratificado que habremos de hacer la gestión correspondiente hasta que logremos el hospital para nuestro municipio. Es una de las prioridades. Nuestro municipio es necesario que empecemos la rehabilitación de esos cinco centros de salud. Donde la queja muy recurrente es no hay médicos, no hay medicamento, la infraestructura no es la correcta. Tenemos que fortalecer esos centros de salud, pero por supuesto a la par ir haciendo la gestión para ese hospital. Otra de las propuestas que traemos es la creación de un banco de insulina. Hoy la segunda causa de muerte a nivel nacional es la diabetes. De acuerdo al censo de Inegi del 2016, la segunda causa de muerte en el país era la diabetes. El 15.4% de los mexicanos mueren por ese problema. Cuando veíamos cómo se le ha atendido a ese sector, es un sector olvidado. Hoy a través de un banco de insulina, por medio de una fundación, se habrá de conseguir ese medicamento que es vital para el diabético. Es una de las enfermedades más comunes con las cuales hemos aprendido a vivir, pero tú sabes que requieren de muchos cuidados, de una dieta balanceada, de ese medicamento que es vital, la insulina. Por eso vimos muy viable poder plantear la propuesta del banco de insulina para nuestro municipio. Además de también la creación del centro de atención para la diálisis y la hemodiálisis. ¿Por qué razón? Me encontré a muchas familias que con lágrimas en los ojos me decían, no tuvimos la solvencia económica para seguir con el tratamiento de un familiar que requería hemodiálisis. ¿Por qué razón? Tú sabes que derivado de una insuficiencia renal, cuando el riñón te fusiona del 10 al 15%, se requiere una diálisis, un proceso que ya se puede hacer en casa, pero el proceso más complicado es la hemodiálisis, cuando solamente te funciona el 5%. ¿Y qué consiste? En la eliminación de las toxinas de la sangre, y que a través de un catete por el torrente sanguíneo es como se eliminan esas toxinas. Pero que ese proceso solamente se hace hasta la ciudad de Pachuca, y que requiere entre 1.500 y 2.000 pesos la sesión. Una persona que se hemodializa requiere de tres sesiones por semana. Imagínate tres sesiones por semana, lo que le genera económicamente, y el traslado, desafortunadamente muchas familias no han podido solventar ese tratamiento. Por eso hoy el plantear la creación del centro de atención para la diálisis, hemodiálisis, que brindaríamos una atención a las familias más vulnerables. Otra de las propuestas que traemos es, bueno, ni siquiera es como propuestas, es obligación de una administración la gestión de manera permanente. Hoy la principal causa de muerte a nivel mundial en las mujeres, esa vez que es el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Precisamente octubre, el mes donde se ratifica, donde se celebra la lucha contra el cáncer de mama, y que por eso hemos planteado la gestión permanente de esas campañas de salud, las cuales te brindan desde una mastografía, desde un papanicolado, en el caso de los hombres un estudio de la próstata, estudios que te ayudan a detectar, a prevenir y poder atender esas problemáticas que hoy se presentan en muchas mujeres y en muchos hombres de nuestro municipio y a nivel nacional. Además, otra de las propuestas que hemos planteado es también implementar las campañas de esterilización. Fíjate que fue un tema muy marcado, que me decían, ¿sabes qué campañas de esterilización? ¿Cuántos perritos de la calle vemos? ¿Cuántos perritos que abandonan? ¿Por qué? Porque no hay ese cuidado de esterilizar a nuestras mascotas y que por la calle vemos cuántos perritos que andan solitos y que también se genera un foco de infección. ¿Cuántas heces vemos sobre las banquetas? Son parte de las propuestas que hemos planteado para el tema de la salud, uno de los temas más importantes. Desafortunadamente, nuestro municipio, en las administraciones pasadas, se han enfocado a hacer obras de impacto visual. ¿A qué me refiero con eso? Pavimentaciones, banquetas, guarniciones, alumbrados, que me queda claro que son muy necesarios. Sin embargo, no solamente debes enfocar a las obras de impacto visual. Hoy nosotros, en nuestro proyecto integral, le apostamos a las obras de impacto social. ¿Cómo que es? Como seguridad, como salud, como agricultura, ganadería, minería, desde medio ambiente. Todos los sectores los hemos ido abarcando. Si queremos transformar un municipio en todos los sentidos, no solamente hay que enfocarnos en la obra pública, hay que enfocarnos en todos los sectores que verdaderamente requieren una transformación en nuestro municipio en Mármica. ¿Qué pasa con el tema de la agricultura allá en Francisco Madero? Sabemos que es uno de los potenciales que tiene. Se ha aprovechado. ¿Y qué buscaría usted para detonarlo todavía más? Fíjate, pues, el tema de la agricultura. Yo crecí con mi abuelo, entre los cultivos, entre el campo, sembrando maíz, sembrábamos frijol, sembrábamos calabaza en algún momento, sembrábamos pepino, alfalfa de toda la vida. Es un tema que conozco a la perfección y que me da tristeza, que se ha ido mermando en los últimos años. Allí en Francisco Madero tuvimos años gloriosos del forraje, la unión de forrajistas de Francisco Madero, un referente. Años gloriosos del jitomate. Hoy, desafortunadamente, en los últimos años se han perdido mucho el respaldo a la agricultura. Pero hoy te debo hacer una mención. Francisco Madero tiene el reconocimiento a nivel nacional por ser el municipio con mayor producción de maíz. Un doctor de ahí, de la cabecera municipal, de nombre Alfonso Pérez, que desde este espacio le envió un saludo, tiene el reconocimiento a nivel nacional. 21.6 toneladas de maíz logró cosechar. Regularmente una hectárea de maíz nos genera 14, 15, 16 toneladas. Ponle hasta 17, depende de cómo la trabajemos, depende de muchos factores, cómo trabajes principalmente. Pero hoy Francisco Madero tiene el reconocimiento por 21.6 toneladas. Un doctor el cual le invirtió, le apostó a los fertilizantes alternativos, a los fumigantes orgánicos. Hoy la tercera causa de muerte en el país es el cáncer. El 12.9% de las personas que mueren en México es derivado de un cáncer. Una de las enfermedades más comunes. Estos números, de acuerdo al censo del 2016, repito. ¿Por qué razón? Si volteamos a ver nuestros cultivos, te darás cuenta que gran parte o la mayoría de los fertilizantes son químicos, que al final de cuentas son productos que estamos consumiendo. Hoy lo que habremos de impulsar es una dirección de agricultura y que a través de los ingenieros agrónomos que egresan cada semestre de nuestra institución superior de ahí del municipio y que desafortunadamente si no tienen una extensión de terreno, no tienen una fuente laboral y que su máxima aspiración es conseguir un contrato en el extranjero o poner una tienda de agroinsumos. Hoy será con ellos que a través de una dirección de agricultura se puedan generar proyectos productivos. ¿Cuáles? Como la creación de un biodigestor, por ejemplo. Que a través de las heces, del istiércol, del ganado, se puede generar el combustible para las casas, pero también se puede generar los fertilizantes, fertilizantes orgánicos. Hoy es importante apostarle a esos fertilizantes alternativos, a un fertilizante orgánico. ¿Y quiénes serán los que nos ayuden? Los ingenieros agrónomos de nuestro municipio, que tenemos un gran gremio de ingenieros egresados de esa institución, pero que desafortunadamente no tienen una fuente de empleo. Otra de las propuestas que hemos planteado es la creación de una central de abastos. Como agricultores, lo que siempre nos quejamos es cuando vendemos nuestros productos. Siempre tenemos que recurrir a un intermediario, el cual te regula un precio de acuerdo al mercado nacional. Y que debo hacer mención, que nuestro municipio, además de ser rico en agricultura, también tenemos una unión de comerciantes, los cuales laboran en la central de abastos en la Ciudad de México. Y es con ellos con quienes estamos impulsando esa creación de esa central de abastos. ¿A quién vamos a beneficiar? Primero a los agricultores de nuestro municipio, porque aquí producimos calabaza, ejote, pepino, maíz, frijol, col, jitomate, pimiento, morrón, berenjena. Los últimos, por supuesto, en invernadero, pero los primeros en campo abierto. Entonces, con una central, ¿a quién beneficiamos? A los agricultores de la región. Segundo, a los comerciantes que son de ahí del municipio. Tercero, a nosotros como consumidores, porque se nos brindará un mejor precio. Y cuarto, se generaría una gran derrama económica. ¿Por qué razón? Sabemos que hay un mayoreo en Tlaulilpan y también hay un mayoreo en Actopan. La mayoría de los que somos de Francisco y Madero, de Progreso, de Mischiaguala, de Ajacuba, de San Salvador, me atrevo a decir que nos conducimos hasta Actopan a ese mayoreo. Bueno, se hizo un estudio de factibilidad y nos arroja que es más viable que Francisco y Madero tenga una central de abastos. ¿Por qué? Tenemos una ubicación geográfica favorable. Actopan tiene su mayoreo hasta la salida a la estancia. Y nosotros, de alguna manera, somos la parte céntrica de todos estos municipios que te mencionas. Con una central de abastos, te apuesto que si yo soy de Progreso, soy de Mischiaguala, ya no tendría que ir hasta Actopan y me quedaría en Francisco y Madero. Y entonces se generaría una gran derrama económica y cientos de empleos que podríamos generar. Es una de las propuestas que traemos para fortalecer el campo, una de las mayores fortalezas, ya que Francisco y Madero se ha caracterizado por eso, por la agricultura. Tenemos la fortaleza de tener aguas negras, que desde un punto de vista también es un foco de infección, pero es la gran fortaleza de nuestras tierras. Tenemos buenas tierras, tenemos tierras gruesas. En la parte sur tenemos tres canales, tenemos el Requén, el Alto Requén, el Tumba, más de 5.600 hectáreas de riego, 3.600 ondas de maíz, 1.000 de legumbres y 1.000 de alfalfa. En la parte norte tenemos el Alto Tepatepec, 1.500 hectáreas de riego. Entonces, somos ricos en la agricultura. Lo único que nos hace falta es impulsar más a ese sector. El 80% del municipio es agrícola. Tenemos una gran fortaleza ahí, Marlín. Créeme que será una de nuestras prioridades voltear a ver ese sector, porque soy producto de la agricultura. Entonces, es uno de los sectores al cual le pondremos muchísima atención. Caneto, y antes de despedirnos, acompañando este tema de la agricultura no podemos separarlo del tema de la ganadería, porque son la fuente de alimentación más importante. Entonces, quisiera que nos platicara si usted tiene alguna propuesta para impulsar más la ganadería en su municipio. Fíjate, aparte de tener la noble profesión de ser maestro, también desde niño me dediqué con mi abuelo a la agricultura, pero de igual manera a la ganadería. Actualmente me dedico a la engorda de puercos. Un servidor, cuando se vio la necesidad de venderlos, se lo pagan muy barato. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahí en mi comunidad específicamente, hemos recurrido a matar los animales y vender la carne en cuda. Yo me encontré con una problemática cuando queríamos sacrificarlos. Nuestro municipio carece de un rastro municipal. Cuando yo le preguntaba a mis amigos carniceros dónde los matan, pues tienen que recurrir a Miskiawala, a Toppan, porque el municipio carece. Hoy una de las propuestas que traemos es la creación de ese rastro municipal. Es de mucho beneficio para nuestro municipio, además de la creación de una dirección de ganadería. ¿Por qué razón? Cuando un servidor se empezó a dedicar a la engorda de puercos, yo recurrí a un médico veterinario. También le tuve que pagar para que me enseñara a castrar a mis puercos, que me enseñara a vacunarlos, que me enseñara a prepararles una dieta balanceada. Hoy a través de una dirección de ganadería, habremos de generar proyectos productivos. Pero de igual manera, se habrá de dar capacitación y asesoría a los pequeños y los medianos ganaderos que somos, somos más. Creo que este proyecto podrá impulsar mucho a la ganadería para mejorar nuestras genéticas. Un servidor, si lo que pretende de muchos años es empezar a crear mi pie de cría. Desafortunadamente, por inversión económica no lo hemos podido hacer y solamente nos dedicamos a la engorda. Pero creo que la dirección de ganadería será de gran ayuda para ese sector. Candidato, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio Mezquita del Día. Antes de terminar con el programa, quisiera que usted enviara un mensaje a los ciudadanos de Francisco I. Madero. Claro que sí, Marvick. Pues primero que nada agradecerte que me vuelves a invitar a este espacio. Te repito, hoy sin lugar a duda los medios de comunicación son un papel fundamental en esta contienda. Enviarle un saludo a tu auditorio y desde este espacio enviarle un saludo a mis vecinos de Francisco I. Madero. Invitarlos a este proyecto, un proyecto integral, con proyectos no solamente con impacto visual, con impacto social, que es lo que mucho requiere nuestro municipio. Si verdaderamente queremos cambiar un municipio que está tan rezagado, es importante apostarle a un proyecto completamente diferente. Yo los invito, yo los invito a que nos den la confianza, que le den la confianza a un servidor que sea quien gobierne, que sea quien encabece los rumbos de Francisco I. Madero. Y que juntos, que juntos transformemos un municipio que está tan rezagado. Denme la confianza de ser su presidente municipal y haremos grandes cosas por nuestro municipio. Les envío un fuerte abrazo desde este espacio. Bendiciones. Que tengan una excelente noche. Gracias, candidato. Muy bonita noche. Gracias, Marvín. Gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto. Y bueno, por acá nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí en Mezquitar al Día. Gracias a todos los que envían mensajes. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder darles lectura, pero para nosotros es un gusto que nos estén sintonizando. Que pasen muy bonita noche. Gracias. Gracias.